Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo. Bueno, para hacer nuestras llantas, lo primero que vamos a necesitar es una tapa plástica. Esta es una tapa de un envase de pintura o un tarro de aerosol. Yo creo que ustedes la conocen. Entonces vamos a proceder a marcarla. Para hacer esta línea de la parte inferior, voy a necesitar utilizar este palito. Es un palito de un diámetro más o menos delgadito. Lo ubico en esta posición y voy a empezar a girarlo para marcarla. Muy bien, ya nuestra línea de la parte inferior está marcada. Entonces ahora para hacer la línea del medio, voy a necesitar otro palito un poquito más ancho. Lo ubico de la misma forma y empiezo a girar la tapa. Ya van a saber ahora amigos para qué son estas líneas. Ahora vamos a poner los dos palitos en esta posición para dar un poco más de altura. Este es para marcar la línea de la parte superior. Muy bien, ya tenemos nuestras tres líneas marcadas, como ustedes la pueden evidenciar. Muy bien amigos, ahora vamos a empezar a perforar. Ahí observan ustedes los huecos. Más o menos de 0.5, de 5 milímetros la distancia uno del otro. Más o menos a esta tapa le caben aproximadamente unos 34 huecos, 34 orificios. Importante manejar los números para amigos, para que los rines queden de una forma bien ordenada. Bien, pues aquí les muestro este, miren. Ya hice este para poder grabar el video. Entonces, por eso les digo lo de los 34 huecos. Si se dan cuenta, ellos van cruzados. Uno hacia afuera y otro hacia adentro. Hemos taladrado todos nuestros huecos. 34 orificios. Fue los que marqué. Es recomendable hacer este trabajo de la perforación sin cortar la tapa, sin cortar la llanta. ¿Por qué? Porque yo fui a hacer una llanta y la corté primero y mire lo que sucede. Esto es totalmente frágil. Entonces no se va a dejar taladrar. Por eso entonces es mejor hacer todo este proceso con la tapa estando buena. Muy bien, entonces vamos a cortar la tapa. Hay que tener mucho cuidado aquí con no irnos torcidos. Muy bien, amigos. Ya hemos cortado nuestras piezas. Esto es lo que nos interesa. Así es como debe quedar cortada o cortado nuestro rim. Ahora, con la ayuda de una navaja, por dentro vamos a limpiar todo esto. A raspar. ¿Listo? Muy bien. Así es como debe quedar. Bien, ahora lo que vamos a necesitar es alambre. Ustedes pueden probar con distintos tipos de alambre. Esto lo vamos ahora a soldar, amigos. Con la ayuda de cautín, estaño y crema para soldar. Aquí tengo otro diámetro de alambre. Ustedes pueden conseguir o probar con distintos alambres que se dejen soldar. Porque hay algunos alambres que no se dejan soldar. Debido a que vienen acerados, entonces el material no se deja soldar. Yo voy a hacer los radios con este. Porque este no es ni tan grueso ni tan delgadito. A diferencia de este que ya es muy delgadito. Listo, entonces vamos a sacar 34 radios de aproximadamente 3 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un martillo, vamos a enderezarlos. Listo, ya hemos enderezado todos nuestros radios. Más o menos así deberían quedar. Un poquito de paciencia, pero bueno. Ahora con la ayuda de un marcador, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a enrollar el alambre sobre nuestro marcador. De la siguiente forma. Como haciendo un resorte. Este va a ser el eje de donde van a ir sujetados nuestros radios. El grosor, el grosor de este resorte, tiene que ser el mismo grosor de acá. ¿Se dan cuenta? Listo. Ahora vamos a cortar el excedente. Así debe quedar. Ahora ya cuando tengamos nuestro resorte, vamos a proceder a aplicarle unos puntos de soldadura. Entonces para este proceso necesitamos un cautín o una pistola de soldar. Para este proceso pues se necesita una buena pistola de soldar o un buen cautín para trabajar con eficiencia. Tenemos una tacita con una esponja. Es para estar limpiando nuestro cautín, la punta de nuestro cautín. Hacemos este proceso. Y el sale, sale bien limpia su punta. También vamos a necesitar estaño. Procurar comprar pues un buen estaño. Y crema para soldar. Entonces, con un palillo, untamos crema. Siempre que vayan a soldar algo amigos, hay que aplicar crema. Si no aplicamos crema, y nuestro cautín también siempre tiene que tener soldadura, tiene que tener estaño. Ahí está. Cada dos o tres soldadas que nosotros hagamos, limpiamos. Cada vez que la punta de nuestro cautín se ponga negra, la pasamos por la esponjilla para estarla limpiando. Si ustedes desean, pueden dejarlo así. O si ustedes quieren, con el motor tool, lo elijan esta parte. Muy bien. Así debe quedar. Ahora, le elijé esta parte para que nuestro eje o nuestro resorte quedara bien, quedara a nivel. Ahora vamos a necesitar una marca. Esta es la marca de nuestra tapa, esta circunferencia. Y si logran evidenciar, en el centro tiene un punto. Ese es el centro, el centro de nuestra rueda. Y allí es donde vamos a ubicar nuestro eje. En todo el centro. Para que nuestra rueda quede en todo el centro. Ahora, con uno de nuestros ejes, lo que vamos a hacer es soldarlo, soldarlo allí. Vamos a soldar otro acá, otro en la parte de arriba y otro acá. Vamos a soldarlo ahí para que nuestra rueda quede centrada. Más o menos así. Así debería quedar, por supuesto, bien centrado, soldado. Voy a soldar y ya les muestro. Entonces, ahora lo que vamos a necesitar es dos argollitas como esta, amigos. Esta argolla tiene que tener el mismo diámetro de la tapa. Entonces, ya les voy a enseñar cómo hacerla. Y ya les digo también para qué son estas argollas. Entonces, bien. Ya una vez hemos enrollado el alambre sobre la tapa, con la ayuda de un alijatico, lo sujetamos allí. Lo sujetamos en todo el pegue. Le aplico crema en la unión. Y ahora cojo el cautín, la pistola de soldar. Le pongo un poco de estaño. Y vamos a soldar en todo el pegue. Ahí quedó soldada. Listo, amigos. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestros dos aros. Ya hemos soldado un radio de nuestro eje, de nuestro resorte. Este es para centrar nuestra llanta. Entonces, la metemos por aquí, por uno de nuestros orificios. Bien. Ahora, con una de nuestras argollas que hicimos, la vamos a ubicar. En la parte de afuera. Esto es con el fin de que nuestros radios queden todos soltados afuera. Ahí está. Aquí hemos ubicado nuestro, nuestra circunferencia por la parte de afuera. Y ahora ubicamos la llanta que esté bien en el centro. Le ponemos estaño a nuestra pistola. Siempre debe tener estaño y crema. Entonces, cogemos nuestro eje. Es complicado, amigos. Esto se mueve. Pero ya una vez tengamos esto bien fijado, bien soldado, ya todo va a ser más fácil. Ahí parece que lo logré soldar. Sí, señor. Ahí logré lo que quería, amigos. Mira. Esto es. Ahora vamos a ponerle los otros. Vamos a ubicárselos así. Otro por acá. Para que el eje quede bien fijado en el centro. Para ahí sí empezar a ubicar los radios. Entonces, voy a soldar los otros y ya les muestro. Ya he soldado la llanta o estos soportes. Esto lo hice únicamente para que nuestra rueda esté bien centrada. Para que quede en el punto indicado. Ahora sí vamos a empezar a soldar nuestros radios. Yo creo que ya con esos tres soportes tenemos. Estos palitos, estos radios, los soldé de acá. Del alambrito que puse por fuera. Untamos estaño y soldamos aquí en la parte de afuera. Ahí ya quedó soldado. Vamos a aplicarle un poquito más de crema. Parece que no. Parece que quedó con un poquito esto. Ahí sí ya. Miren cómo queda, amigos. Entonces, cogemos otro radio. Lo metemos por el hueco siguiente. Por el que le sigue. Y este va, es hacia el otro lado. Como este quedó aquí. Entonces, este va a ir por acá. Este va por el otro lado. Le aplicamos crema. El mismo proceso para todo. Esto hacemos con todo. Le ponemos crema. Y soldamos. Muy bien. Ahí quedó soldado. Limpiamos nuestro cautín. Y así es el proceso, amigos. Ahora vamos con el hueco siguiente. Y como este fue por este lado, entonces, este va soldado por el otro lado. Ahí vamos mirando. Que se vea esta forma. Que se vean intercalados. Como forma así, como de espiral. Ahí vemos la figura de esta otra llanta. ¿Se dan cuenta que ellos quedan intercalados? Muy bien. Entonces, aplicamos crema aquí. Crema. Estaño. Y soldamos. Si no tenemos crema. Va a ser imposible de que eso pueda soldar. Lo importante es siempre aplicar crema. Muy bien. Y así es el proceso, amigos. Entonces, como este fue por acá. Entonces, este por el hueco siguiente. Y va por el otro lado. Este. Por el otro lado. Uno por acá. Otro por acá. Uno por acá. Y así vamos dándole toda la vuelta. Cuando lleguemos hasta estos parales, sencillamente los despegamos. Los despegamos y los utilizamos. Bien. Entonces, voy a soldarlos todos. Y ya les muestro cómo queda. Uno por allá. Y otro por acá. Recuerden siempre, amigos. Por eso les. Les dije de los números pares. Para que salga. Apenitas. Porque si fuera un número impar. Entonces. No quedaría. Un radio para allá. Y otro para acá. Al final quedarían dos en el mismo sentido. Por eso hay que procurar. Dejarlos en número par. Listo, amigos. Así es como debe quedar soldado. Ahora voy a proceder a soldarlos. Por aquí, por afuera. Listo, amigos. Ya una vez. Hemos soldado. Todos nuestros radios. Por la parte de afuera. Entonces vamos a cortar el excedente ahí. Ya cuando tenemos nuestro rig. Y nuestra llanta así. Ya finalizada. Entonces. Vamos a buscar. Un esfero. El foco. Vamos a necesitar ese foco. El esfero. Para. Posteriormente. Ponerlo aquí. Esto lo vamos a pegar con super bonder. Y bicarbonato. Para que quede bien firme. Y necesitaremos otro tubito. Más pequeñito. Para poderlo meter aquí. Que haga la función de eje. Bien. Ya hemos metido. Nuestros ejes. Vamos a. Pegarlo con bicarbonato. Procurar que eso. Este siempre derecho. Amigos. Echamos super bonder. Y le echamos bicarbonato. Echamos otro poquito más. Y lo mismo hacemos en el otro costado. El mismo proceso. Así es como debe ya quedar. Ya pegada nuestra llanta. A esto es a lo que yo me refiero amigos. Todo esto es material reciclable. Son piñoncitos. Y todo esto nos puede servir para. Ubicarlo en nuestras ruedas. Ya. Yo les brindo la idea. Y ya queda. Así es como han quedado ya. Nuestros rines pintados. De color cromado. Ahora lo que. Ya una vez tengamos. Nuestras llantas pintadas. Lo que vamos a proceder a hacer. Es acortar. Dos tiras de foamy. Delgaditas. Por ahí de. De medio centímetro. Para ubicarla. En los extremos de la llanta. Del rino. Como aquí ya tenemos nuestras dos tiras. Entonces esta la vamos. Nos vamos a pegar así. Por todo el borde. De esta forma. Y la otra. Por aquí. Que quede así mismo. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Pegar una tira de 1.5 centímetros. En la llanta. Así. Que quede de esta forma. La vamos a pegar. Y ya. Ya depende de ustedes. El relleno que le quieran poner a la llanta. Le pueden poner dos más. Tres más. Eso queda a consideración de ustedes. Ahora con la ayuda de una pinza. Sacavocados. Lo que vamos a hacer es. Empezar a perforar. Nuestra tira. De foamy. Esto con el fin de hacerle los taches. A nuestra llanta. Muy bien. Así es como nos queda. Nuestra tira ya perforada. Ahora vamos a proceder. A pegarla. Ya después de pegada. Se van a dar cuenta ustedes. Como va a simular. Los taches. De la llanta. Muy bien amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Rifa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.